En el sur de Florida, las autoridades clasificaron algunas playas como prohibidas tras hallar en sus aguas niveles comprometedores de bacteria enterococcus, que habita en los intestinos de los animales y de seres humanos. Exponerse a estas aguas puede ser peligroso según los médicos, dado el elevado grado de contagio de la bacteria. Estas serían sus manifestaciones. Diarreas, fiebre, náuseas que puede llevar a la deshidratación junto con el vómito, pero también puede entrar a través de las heridas y producir una infección bastante severa del tejido que se ve afectado. Y en mujeres puede ocurrir también infecciones urinarias. En este parque estatal, las playas están desoladas por la contaminación. A algunos visitantes les frustra la medida. Por ejemplo, hay turistas que visitan el sur del estado y además de sorprendidos, están decepcionados por la contaminación de playas en Miami. Estoy seguro de que mucha gente viene los fines de semana y días festivos, así que no puedes nadar en absoluto. Y he visto gente aquí con trajes de baño, niños pequeños y cosas así, y no sé a dónde van exactamente. Otros visitantes acatan la prohibición y exhortan a determinar las causas de esta contaminación, que, según expertos, podrían estar vinculadas a residuos fecales humanos, animales o consecuencias de las lluvias recientes. Algunos venimos solamente a pasar un rato y a solearnos un rato y a pasarla rico y disfrutar en familia. Si las normas de higiene y seguridad están instaladas y la gente no lo cumple, en un mundo donde crecemos cada día más, necesitamos estar regulando. La recomendación de los expertos es dirigirse a otras playas localizadas al norte del estado. La preocupación de los expertos en salud pública son las personas vulnerables que no atiendan la prohibición por parte de las autoridades, sobre todo los niños y adolescentes que acuden a campamentos de verano en las playas del sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.